Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Los invitamos a ver los principales titulares bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz. Bienvenidos. Director del ICA en Casanar estaría extramilitando sus funciones. No deja transitar ganado procedente de Arauca. Los indígenas del Piedemonte Araucano bloquean el ingreso al pozo petrolero de Capacho, Entame. En el Centro Penitenciario y Carcelario de Arauca se presenta alcinamiento. Director del INPE solicita terrenos para construir una nueva cárcel. El concejal de Arauca solicitó el cierre de la frontera con Venezuela por el río Arauca. Solo dejar habilitado el puente internacional José Antonio Páez. A su Junta del Municipio de Arauca no ha recibido denuncias por falsificación de cartas de residentes. Y el director del ICA en Casanar se estaría extralimitando en sus funciones al no dejar transitar por carreteras de ese departamento ganado procedente de Arauca. No estaría acatando la resolución emitida por el ICA Nacional. Al parecer el gerente de la sesional del Instituto Colombiano Agropecuario ICA en Casanare no estaría dejando transitar los animales que tienen como origen el departamento de Arauca y que son llevados nuevamente a la zona de contención al departamento de Boyacá y Cundinamarca. Yo quiero unos animales de la zona de contención para la misma zona de contención. Aniel ICA me dio mis papeles, mi guía sanitaria de Arauca para San Luis de Gaceno, Boyacá. Y yo salí de Arauca y cuando llegué al puesto de control de ato corosal, el funcionario me dijo que no estaba permitido pasar los animales de cría. Y yo le pregunté por qué. Que porque el gerente de Casanare, el doctor Germán, no había autorizado el paso de los animales de cría. Le pregunté por qué si hay una resolución donde dice que los animales se pueden movilizar siempre y cuando lleven su guía sanitaria se pueden movilizar dentro de la zona de contención. Entonces el muchacho me dijo yo no puedo hacer nada, esa es la orden de él. Entonces el muchacho llamó al gerente y el gerente, el doctor Germán, le dijo que no, que no me dejara pasar. La ganadera que transportaba su ganado permaneció por más de seis horas en las carreteras de Casanare sin que le dejaran movilizar su ganado. Yo llamé al gerente de Arauca y el gerente de Arauca intentó comunicarse en muchas ocasiones con él y él no le respondió al teléfono. Entonces el doctor Rafael, el gerente de Arauca, llamó a Bogotá, ahí nos dieron. Yo llegué a las seis de la tarde ahí y se dieron las seis, las siete, las ocho, las nueve, eran las once de la noche y estaba el doctor Rafael colaborándome con eso, pero él no le quiso contestar mi celular al doctor Rafael. Entonces antes al contrario, me mandó a la policía, llegó la policía allá y yo le dije, mire señora gente, yo me revisó el ganado, revisó los precintos, todo estaba perfecto, todo estaba bien, papeles al día. Yo le dije, usted, yo no me puedo mover de aquí, pues ya por la hora. Pero, pero, digo, no es que nosotros, yo hablé con el gerente del doctor Germán, entonces le dije, con el gerente digo, sí, a mí me contestó, me acabo de contestar, viendo que al doctor Rafael no le contestaba y sí le contestó a él y le dio la orden de que no me dejara pasar. Entonces yo le dije a él, usted no puede, usted no puede, usted no puede, usted no puede alimitarse, señor agente, porque usted, usted, esa no es la función suya, usted haga sus funciones a donde le corresponden. Digo, pues, pero de todas maneras el gerente del doctor Germán me acaba de informar de que la única opción que usted tiene es devolverse para Arauca. La ganadera le dijo a los funcionarios del ICA y a la Policía Nacional de Casanare que ella estaba actuando, como dice, la resolución del ICA Nacional. Yo le dije, pero ¿cómo cree? Yo vengo con esos animales encorralados desde ayer, están encorralados, están aguantándose, una vaca se me cayó, yo, yo, déjenme seguir. Sí, digo, no, el gerente, el doctor Germán me acaba de decir de que la única opción es que usted se devuelva o que la escolte un carro del ICA desde Arauca hasta San Luis de Casenos. Entonces le dije, pues, que si eso no lo dice en la resolución, yo estoy haciendo lo que dice la resolución y a mí el ICA me expidió una guía sanitaria. Entonces dijo, no, aquí no se puede hacer nada. Y el funcionario cerró la puerta del puesto de control y dijo, yo no puedo hacer nada, hablen con el gerente. Así es de que hable con el gerente. Entonces nosotros intentamos comunicarnos con el doctor Germán y por ningún lado contestó. Entonces el doctor Rafael llamó a Bogotá y en Bogotá le dijeron que ya le iban a llamar a él. Según lo que me hizo el doctor Rafael, lo llamaron a él y le dijeron que él tenía que dejarme pasar porque es que la resolución es muy clara, muy clara y ahí lo dice. Porque entonces el funcionario me dijo que el doctor Germán le había dicho que nosotros no podíamos pasar un ganado para pequeño. Yo le dije, bueno, pero ¿por qué no? ¿Por qué si pasa el gordo? En Casanare el director regional del ICA estaría extramilitando sus funciones porque los vehículos cargados con los bovinos pueden hacer el recorrido por las vías de Casanare. Y los indígenas del Piedemonte Araucano bloquean desde temprano el ingreso al pozo petrolero denominado Capachos en el municipio de Tami. Se unieron al paro nacional de la Minga que se realiza en diferentes ciudades del país. Los indígenas del Piedemonte Araucano se tomaron la vía que comunica Tami con el complejo petrolero Los Capachos para apoyar la protesta de la Minga a nivel nacional. Los pueblos indígenas del Piedemonte Araucano, los indígenas Sikwani, Uwa, Macaguán, Betoy, Itnú e Inga organizados en la Asociación Indígena de Azcatidar hemos tomado la decisión de ser parte de la gran Minga Nacional Indígena por la Vida y la Dignidad ya que con el gobierno Juan Manuel Santos se han acordado prácticamente cerca de 1.250 acuerdos y el gobierno Juan Manuel Santos es un gobierno que dialoga y escucha a los pueblos indígenas pero incumple los acuerdos que se pactan a nivel nacional. El líder indígena señaló que en Arauca se tiene una mesa de concertación departamental pero el actual gobierno es excluyente. De la misma forma aquí a nivel departamental nosotros tenemos una mesa de concertación departamental donde nos hemos sentado en reiteradas ocasiones con el gobernador doctor Ricardo Alvarado Estén y con su equipo y es un equipo que demuestra realmente racismo desde la plataforma administrativa. Es un gobierno excluyente, no es un gobierno como dice que es un gobierno para humanizar el desarrollo. Los pueblos indígenas nos sentimos prácticamente en la orfandad, tenemos problemas territoriales, tenemos problemas de salud pública, tenemos problemas en materia de educación, de infraestructuras, de transporte, de alimentación escolar. Los pueblos indígenas aquí hay necesidad de ampliación de los territorios ancestrales y entre tanto le dan posibilidad a las multinacionales para ampliar su territorio y entregarle prácticamente a las multinacionales los territorios. Los nativos se concentraron al ingreso del pozo petrolero Los Capachos. Estamos aquí en el tramo que conduce al pozo petrolero Los Capachos. Pensamos que desde aquí presentar nuestra fuerza, resistencia y nuestra lucha por la defensa de la madre tierra, en defensa también de las fuentes hídricas, en defensa de la cultura, de la biodiversidad, ya que las empresas petroleras llevan cerca de tres décadas aquí en la cordillera oriental, perjudicándonos a toda la comunidad araucana. Los indígenas esperan que el gobierno departamental los escuche. Nosotros esperamos que el gobierno nacional nos escuche a los pueblos indígenas, pero también al gobierno departamental y de la misma forma el gobierno municipal, ya que realmente nuestros pueblos tenemos una cantidad de derechos, reconocimientos internacionales, pero seguimos con necesidades y problemáticas y necesitamos que el gobierno nos escuche a los pueblos indígenas a través de nuestros dirigentes y nuestras autoridades. 258 indígenas se tomaron la vía que comunica Tame con el pozo petrolero Los Capachos en apoyo a la Minga Nacional. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen que ya volvemos con más información en la lupa araucana. Un saludo para todos. Les habla Laura Vanessa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR. Hoy quiero contarles tres datos del avance de nuestro proceso de reestructuración en el IDEAR. El primero es que IDEAR se transforma. IDEAR se transforma para crecer, para tener unos servicios óptimos y alcanzar unos estándares de calidad como uno de los mejores institutos de fomento y desarrollo del país. Es así como venimos adelantando nuestro proceso de reestructuración, dentro del cual estamos apuntando a cumplir con todos los estándares exigidos por la Superintendencia Financiera para alcanzar su vigilancia. Segundo, el IDEAR con más y mejores oportunidades para todos en este Gobierno Humanizando el Desarrollo amplía su portafolio de servicios. Este portafolio incluye créditos de libranza, créditos de fomento, créditos de tesorería para la línea institucional, créditos educativos, descuentos de actas y facturas, convenios, inversiones patrimoniales, al igual que formulación, evaluación y viabilización de proyectos. Tercero, en IDEAR también le apuntamos a la formalización laboral. Con satisfacción anunciamos que seremos la primera entidad de orden departamental con la planta totalmente formalizada, garantizándole así estabilidad laboral a nuestros empleados. Dentro de muy poco estaremos ampliando en detalle toda la renovación de nuestro instituto, que sin duda alguna es una gran noticia para todos los araucanos, porque en el IDEAR continuamos humanizando el desarrollo con oportunidades para todos. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar en el departamento. Cravo Norte, calle 2ª, número 337, teléfono 888-915. Puerto Rondón, carrera 2ª, número 265, teléfono 888-7138. Puerto Jordán, calle 7ª, número 455, celular 310-584-2757. Tame, carrera 18, número 1406, teléfono 888-6389. Fortul, calle 6ª, número 2203, teléfono 889-9030. Saravena, calle 20, número 1623, teléfono 889-1632. La Esmeralda, carrera 4ª, número 619. Arauquita, carrera 6ª, número 527, teléfono 883-6168. Arauca Capital, carrera 22, número 2246, teléfono 885-2495. Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Esquema de rutas de recolección ordinaria, de 2 a 10 de la mañana. Café, Sector La Virgen, Villa del Maestro, Villa del Prado, Sector Cementerio, Urbanización El Moriche, Urbanización El Rodeo, Fundadores, El Olímpico, Sector Terpel, Brigada 18, Flor de Millano, Brisas del Llano, Urbanización El Trompillo, Buenavista, Terminal Aéreo, Terminal Terrestre, Sector Vía, Aeropuerto Antiguo, Mata de Venado, Piquetierra, Costa Hermosa, Centro del Adulto Mayor, Orcón, Frecuencia, Martes, Jueves y Sábado. De 1 de la tarde a 7 de la noche, Avenida Carrera 19, Carrera 20, Carrera 21, Avenida Rondón, Avenida Juan Farfán, Avenida Daboín, Avenida Quinta, Avenida Leóni, Parque Simón Bolívar, Parque Caldas, Plaza de Mercado, Cristo Rey, Cárcel de Arauca, Alcaldía, Zona Rosa, Brigada 18, Invasión Bello Horizonte, Invasión San Vicente, Universidad Nacional, Vía Nacional desde Caño Jesús hasta el relleno sanitario Las Garzas, Frecuencia, Domingos. Baja la velocidad Que todos los adultos respeten las señales de tránsito Que se ponga el cinturón Y si se pare, pues pare Los niños merecemos un mundo mejor ¡Aprendan de los niños! Escúchanos, ellos también tienen la razón Me comprometo Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca Humanizando la Movilidad Y un grave hacinamiento se viene presentando en el Centro Carcelario del Municipio de Arauca El director del INPE Regional le ha pedido al gobierno departamental y municipal la donación de un terreno para la construcción de una nueva cárcel Un hacinamiento se está presentando en el Centro Penitenciario y Carcelario de Arauca El INPE solicita la donación de unos terrenos para la construcción de una nueva cárcel Pues realmente sí, estamos en un hacinamiento, como usted sabe Un hacinamiento que sobrepasa el 100% Pero hemos mantenido, como escuché al comandante de policía En el cual hemos estado trabajando conjuntamente Lo que pasa es que esta cárcel es departamental Tuvimos una tutela por parte de Saravena En la cual recibimos todos los internos que tenían allá en la estación de policía de Saravena Asimismo hemos estado cubriendo la estación de policía de Tame El director del INPE en Arauca dijo que en la medida que hay cupos se trasladan los reclusos que están en la estación de policía hacia la cárcel En la medida en que ha sido posible, como son testigos del comandante de la estación Que en la medida en que ha habido cupos hemos estado trayendo 4, 5, 3, 2, 1 En la medida en que hemos tenido la posibilidad ¿Para qué? Para protegerle los derechos humanos Tanto a los que están en las estaciones Como a los internos que están en el establecimiento penitenciario Pero créame que estamos trabajando coordinadamente Y además ya sé la situación de la alimentación Pues está a cargo de la UTE Alimentando América Que es la encargada de la alimentación en el establecimiento penitenciario Y es una situación de que estamos trabajando para que Vuelvo, repito, respetar los derechos humanos y la dignidad humana El centro penitenciario y carcelario de Arauca quedó pequeño Los gobernantes deben donar un terreno para la construcción de la nueva cárcel Totalmente pequeña, además de que el sitio no da para ninguna clase de crecimiento Obviamente desde acá aprovecho la cámara, el micrófono Para decirle a los mandatarios de la alcaldía de Arauca Y el gobernador de Arauca De que necesitamos urgentemente el lote de terreno Para trabajar conjuntamente Gobernación, Alcaldía, INPEC y el USPEC Para que formulemos el proyecto de la nueva cárcel de Arauca En un espacio donde podamos manejar la rehabilitación Que necesita todo interno A nivel nacional hay voluntad para la construcción de la nueva cárcel de Arauca Del orden nacional, si es la voluntad He estado haciendo la gestión tanto a nivel regional como central Pero lo primero y el primer paso que debemos tener Es contar con el lote para que el USPEC venga a visitarnos Y a realizar el proyecto conjuntamente con la Gobernación y Alcaldía Que son los entes territoriales que deberían estar y aportar en este sentido Ahora hay que esperar si hay voluntad del alcalde o el gobernador de Arauca Para que donen este lote y así poder construir la cárcel de Arauca Y un concejal de Arauca solicitaba el cierre de la frontera por el paso en el río Arauca Y que quede habilitado únicamente el puente José Antonio Páez Para ayudar así también a contrarrestar el contrabando El concejal de Arauca, Alexis Álvarez Le solicitó al alcalde de Arauca para que cierre la frontera con Venezuela En el sector del río Arauca para detener el contrabando Bueno pues la verdad le solicitó al señor alcalde y secretario de gobierno De que hiciéramos un cierre de frontera por la parte del río Arauca Donde es donde se presenta la mayor parte del contrabando del municipio de Arauca Y poner en funcionamiento a la marina Que en vez de estar ellos asilados allá Hagan el trabajo por las orillas del río Arauca Para que detengan un poco el contrabando que afecta a nuestro municipio y nuestra economía Donde los comerciantes de la capital araucana Los ganaderos y las personas ambulantes y amas de casa que trabajan en hogares Se han estado quejando por la situación económica Y que no han podido vender sus productos en las diferentes plazas de nuestro municipio Con el cierre de la frontera con Venezuela Se mejoraría la economía del municipio capital Sería para mejorar un poco la economía de nuestro municipio Porque el municipio de Arauca se encuentra gravemente Muy mal estado en la economía Y aparte de todo no es solamente nuestra capital araucana Sino a nivel nacional donde se presenta la crisis por la frontera que tenemos con Venezuela Y en ello quisiéramos que el señor alcalde también cerrara la frontera Para los días de las fiestas a partir del 1 de diciembre hasta el 10 de diciembre Para que nuestros vendedores ambulantes y nuestros comerciantes puedan vender sus productos En las calles de Arauca A nuestras mismas personas araucanas Y a las mismas personas que vienen a visitarnos en las fiestas de Arauca Se debe cerrar porque Arauca está invadida por vendedores ambulantes de nacionalidad venezolana Uno puede ver por todas las calles de la ciudad de Arauca Y por todos los barrios Diferentes personas de nuestro país venezolano De la hermana república de Venezuela Que son personas que vienen a vender casa a casa sus productos Donde no están pagando ningún impuesto en nuestro municipio Y están afectando la economía de nuestro municipio Y afectando a todos los comerciantes de nuestro municipio El concejal de Arauca solicitó también El cierre de la frontera para las fiestas patronales de Santa Bárbara de Arauca Y hacemos ahora una pausa para comerciales Pero no se despeguen que ya volvemos con más información en la lupa araucana Mire que mi papá se comió el padre Mire que mi papá salió sin el casco Un día mi mamá estuvo con el celular hablando y pueden poner un accidente Que brutos Si son brutos Ten los documentos al día Queremos tu escuela, no es tu excusa Si tú no quieres que yo haga trampa No hagas trampa Me comprometo Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca Humanizando la movilidad La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas La utilizamos para trabajar, comunicarnos Y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En el AR queremos mostrarte cómo hacerlo Con estos sencillos consejos Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo No dejes las luces encendidas Si no estás, apaga la luz Abre la nevera sólo cuando sea necesario Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión No desconectes los electrodomésticos tirando del cable Sino del enchufe No sobrecargues los tomacorrientes No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo Con estos sencillos pasos El ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en el AR ESP Esquema de rutas de recolección ordinaria De 2 a 10 de la mañana Café Sector La Virgen Villa del Maestro Villa del Prado Sector Cementerio Urbanización El Moriche Urbanización El Rodeo Fundadores El Olímpico Sector Terpel Brigada 18 Flor de Millano Brisas del Llano Urbanización El Trompillo Buenavista Terminal Aéreo Terminal Terrestre Sector Vía Aeropuerto Antiguo Mata de Venado Piquetierra Costa Hermosa Centro del Adulto Mayor Orcón Frecuencia Martes, Jueves y Sábado De 1 de la tarde a 7 de la noche Avenida Carrera 19 Carrera 20 Carrera 21 Avenida Rondón Avenida Juan Farfán Avenida Daboín Avenida Quinta Avenida León Parque Simón Bolívar Parque Caldas Plaza de Mercado Cristo Rey Cárcel de Arauca Alcaldía Zona Rosa Brigada 18 Invasión Bello Horizonte Invasión San Vicente Universidad Nacional Vía Nacional Desde Caño Jesús Hasta el Relleno Sanitario Las Garzas Frecuencia Domingos Y a su Junta del Municipio de Arauca No ha recibido denuncias por falsificación de las cartas de residentes Se esperan pruebas para poner en cintura a los corruptos El presidente de Asojunta del municipio de Arauca se mostró preocupado por la denuncia hecha por el secretario de Gobierno Municipal sobre la falsificación de las cartas de residentes que dan los presidentes de las juntas. A nuestra oficina de la Asociación de Juntas del Municipio, a la Comisión de Convivencia y Conciliación que es la que maneja estos temas, no ha llegado un requerimiento, no ha llegado un soporte válido para decir que esto esté sucediendo en las juntas comunales. En los próximos días se realizará una mesa de trabajo con la Administración Municipal para aclarar los hechos. No hemos hecho una mesa, la verdad es que la mesa, hemos tenido toda la intención pero esa mesa no se ha llevado a cabo. Si miramos que es conveniente y que se necesita urgente, pues tocaría convocarla con el secretario y que nos muestre en detalle qué es lo que él tiene allí para mirar y convocar a los presidentes que están cometiendo ese gran error. Aún no se han reunido con los presidentes de Juntas de Acción Comunal para analizar esta situación. Nosotros hacemos reuniones constantes, estamos prestos a hacer una Asamblea General y ese es un tema de los que vamos a abordar allí, de hacer claridad y mirar de qué manera ese presidente puede haber caído en el error. El error no es de descartarlos porque usted sabe que la Junta o los comunales actúan bajo el principio de la buena fe y si de pronto por error se despidió esa carta, pues hay que enmendar eso y tratar de que no vuelva a suceder. A su Junta Municipal de Arauca no tiene pruebas sobre estas falsificaciones. No, 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 no tenemos esa información, ojalá nos llegara quien tenga esa evidencia, pues le agradeceríamos que nos regalara una copia y nosotros tomaríamos pues en nuestras manos ya una investigación a través de la Comisión de Convivencia para que investigue y se pueda subsanar esta situación. Si se llegara a comprobar si algún presidente de algún barrio de Arauca haya falsificado una carta de residente que le caiga todo el peso de la ley. Y hasta aquí esta emisión de su noticiero virtual a Lupa Araucana. Los esperamos de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Hasta pronto.